Cuando Vicente Huidobro nació en 1893, una adivina le dijo a su madre que el niño sería un gran bandido o un gran hombre. Ella quería que él fuera rey, que salvara a Chile y que se llamara Vicente I. Él tenía otros planes. A paso de rey se dedicó a hacer lo que le vino en gana, como un pequeño dios y un gran poeta. Dijo, si no hiciera al menos una locura al año, me volvería loco. Esta es la historia de un ángel que fue cayendo sin fin de muerte en muerte. Esta es la historia de Vicente Huidobro y Altasor. A él le gustaba la aventura y le gustaba también ser amado por las mujeres más bellas y tal vez más famosas. Los hermanos de mi mamá lo tenían amenazado de muerte, de andarlo buscando revólver en mano. Yo creo que el 40% un poco más de Altasor es pura palabrería hueca. Sin Huidobro la poesía hispanoamericana no habría dado el salto, no sería la gran poesía que hoy día estamos viendo que es. La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. Huidobro tardó más de 10 años en escribir su obra maestra. En ella canta las aventuras de Altasor, un hombre que nace a los 33 años e inicia en paracaídas un viaje lleno de preguntas, afirmaciones categóricas y respuestas. Dice, los verdaderos poemas son incendios. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. ¿Difícil de comprender? No tanto. Por ejemplo, un pájaro que anida en un arco iris. Algo así no es posible en la realidad, solamente en el poema. Lo que algunos ignoran es que ficción y realidad se cruzan en las vidas de Huidobro y de Altasor. Ambos están profundamente enamorados de sí mismos. Ambos quieren brillar, trascender, ser francotiradores, antipoetas y magos. Altasor, o viaje en paracaídas, es un extenso poema dividido en siete cantos que fueron precedidos de un prefacio en prosa por Huidobro. El personaje que da título a la obra desciende como en paracaídas, desde las alturas hasta zonas donde incluso el lenguaje se desvanece. Altasor se publica por primera vez en 1931, cuando Vicente tiene 38 años y el mundo trata de seguir adelante a pesar del crash económico. Ese año se inaugura en Nueva York el edificio Empire State. La obra arquitectónica se dirigirá como el rascacielos más alto del mundo hasta 1972, cuando en esa misma ciudad se levanten las Torres Gemelas. Mientras tanto, el dirigible Graf Zeppelin inaugura con éxito el primer servicio comercial de pasajeros transatlántico, uniendo Alemania y Brasil. En 1931, fuertes protestas populares provocadas por la crisis económica estallan en Chile. La presión popular hace caer al gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. En octubre se llama a elecciones y Arturo Alessandri Palma es elegido por segunda vez presidente de la República, el poeta Andrés Morales. Altasor nace aproximadamente, se supone, el año 19. Gracias a Dios yo tuve la suerte de trabajar con el manuscrito original de Altasor, con una edición preciosa que hizo el Banco del Estado. Estuve trabajando casi un año en ese libro y ahí me pude dar cuenta que no empezó a escribirse el año 19, sino pareciera el 17 o el 18, no está muy claro. Él empieza a escribir el libro en francés, de hecho se llama Un viaje en paracaídas, un viaje en paracaídas, un viaje en paracaídas, y tiene varios nombres, Altasur, hasta que llega a ser Altasor. Pero él se da cuenta que si escriben el libro en francés no va a ser tan revolucionario como si lo escriben en castellano. La investigadora de la Universidad de Santiago, Ana Pizarro. Él en Altasor expresa, diría yo, lo que es esta especie de enfrentamiento al abismo, que significa la situación de este hombre de comienzos del siglo XX ante la nueva percepción de la historia, de la realidad, del espacio, del tiempo. Yo te diría que el tópico más importante que toca Altasor es el tópico de la caída, es decir, entender este viaje en paracaídas como una especie de recorrido. En 1988, el videasta Juan Forch realizó una original adaptación de Altasor al formato videoarte. Altasor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa? ¿Por qué de repente sentiste el terror de ser y esa voz que te gritó, vive? Altasor morirás, se secará tu voz y serás invisible. ¿No ves que vas cayendo ya? Vicente García Huidobro Fernández nace el 19 de enero de 1893 en el seno de una acaudalada familia santiaguina. El hijo de Vicente, Vladimir García Huidobro. En esa época todavía seguía predominando la idea de los mayorazgos, y mi papá era el hijo mayor. Entonces, como mi abuelo tenía una serie de bienes, tenía la viña Santa Rita y otros fondos, como el principal, la Hacienda Yoyeo, tuvo un banco. Entonces, quería que su hijo mayor fuera el que le administrara las cosas, el que lo sucediera en todo esto. Y a mi papá no le interesaba eso, lo único que quería era irse a Europa, al ambiente literario, especialmente a París. De hecho, él tiene una gran pelea con su padre, porque su padre quiere que se encargue de sus finanzas, una vez que él ya desaparezca. Y a Huidobro, evidentemente, no le interesa en absoluto ser un dueño de fondo, un patrón. Le interesa mucho más la apuesta poética. La pasión por las letras la heredó Huidobro de su madre, María Luisa Fernández. Tenía una relación muy intensa con la madre, que era una mujer muy interesante también. Una mujer que escribía, una mujer que tenía una relación importante con Gabriela Mistral. Y Huidobro tenía una relación de amor con su madre increíble. Bolodia Teitelboim conoció al poeta y escribió su biografía. La señora, que era una gran aristócrata, y que tenía una pasión inmensa por su hijo, dijo, yo no te tuve a ti para que fueras presidente de Chile, sino rey de Chile. Y ya lo serías si no fueras tan loco. Y muchos estudiosos sostienen que la idea que se forjó la madre sobre su hijo, desde el momento de su nacimiento, destinado a la grandeza, a la genialidad, influyó en él, para sobreexigirlo. Educado en Europa por institutrices, y en Santiago, en el Colegio San Ignacio, En 1910, a los 18 años, Huidobro publica en el diario La Estrella de Andacoyo, su primer poema, El Cristo del Monte. Un año después, en 1911, contrae matrimonio con Manuela Portales. Según dicen, se enamoró una vez que la vio entrar a la iglesia de San Ignacio, y creo que estaban velando al padre de ella. Manuela Portales era una descendiente de Diego Portales, y de Constanza Norden, Flich. Por lo tanto, pertenecía, digamos, a un nombre famoso en la historia de Chile. Y por otro lado, era también descendiente de Andrés Bello. En 1914, Huidobro edita su libro, Pasando y Pasando, que contiene duras críticas al catolicismo, y particularmente a la orden de los jesuitas. Su abuelo, indignado, ordena quemar todos los ejemplares de la publicación. Será la última vez que el poeta publique bajo su nombre completo de Vicente García Huidobro. Dos años después, en 1916, Huidobro realiza dos descubrimientos que le cambian la vida. En 1916, el gran lector de las revistas parisienses, que llegan a su casa, porque su aristocrática madre está suscrita a la última palabra en cuanto a revistas literarias, su madre era poetisa también. Allí, él descubre de que en Europa, que en ese momento está en la Primera Guerra Mundial, ha estallado la revolución estética, y de que se trata de cambiar todas las artes. Ese mismo año, Huidobro descubre a una de las más bellas mujeres de su época, Teresa Willems-Mont. La relación que viven ambos escandalizará a la alta sociedad. Pero Huidobro miraba para el lado. Y entonces, a él le gustaba la aventura, y le gustaba también ser amado por las mujeres más bellas y tal vez más famosas. Y él emprende una aventura con Teresa Willems-Mont. La tenían, digamos, entre comillas, presa en la iglesia de la monja de la Purísima Sangre, en el Rosario Brasil, que donde tienen gente insana, entonces la habían declarado insana por un problema familiar de engaño a su marido, y mi papá la fue a visitar. Era preciosa, pactaron una fuga, y un domingo le llevó un traje así muy como de la típica señora que va a mesa, fueron a la mesa y salieron tranquilamente por la puerta y se fueron a Buenos Aires. Y ahí ya se inició la vida conocida de Teresa Willems, porque en su cautiverio no habría podido nunca hacer nada. Durante su estadía en la capital argentina, Huidobro dicta una conferencia en el Ateneo de esa ciudad. Ahí insinúa una nueva teoría estética, que ha estado construyendo en los últimos años, el creacionismo. En su lectura, el poeta anuncia que para la lírica mundial, una nueva era está por nacer. Nunca se ha compuesto un solo poema en el mundo, solo se han hecho algunos vagos ensayos de componer un poema. La poesía está por nacer en nuestro globo, y su nacimiento será un suceso que revolucionará a los hombres como el más formidable terremoto. El creacionismo fue la gran propuesta de Huidobro, que era no hacer una poesía a imagen de la realidad y de la naturaleza, decía él, sino hacer una poesía que invente otros mundos. Él decía, la poesía comienza allí donde termina la vida. La idea central es que el poema debe ser creado sin copiar a la naturaleza. Dice, hacer un poema como la naturaleza es un árbol. No hay que cantar a la lluvia, hay que hacer llover en el poema. La relación con Teresa Films es tan intensa como corta. Tras meses apenas de su huida con Teresa Films, Huidobro regresa a Santiago, solo. Su familia lo acepta con dos condiciones, que vuelva con su esposa y que el matrimonio se mude a Europa para evitar habladurías. Huidobro es el más feliz con esta segunda condición. Establecido en París, Huidobro entabla amistad con los artistas e intelectuales más avanzados de su época, como André Breton, Guillaume Apollinaire, Joan Miró y Pablo Picasso, autor del célebre retrato que hasta hoy representa al poeta. A costa de talento e ingenio, Huidobro brillará con colores propios en la ciudad luz. Yo diría que Huidobro es uno de los tipos más extraordinarios, ¿en qué sentido? En que él es el primero, por ejemplo, que genera una estrategia de marketing para la poesía. ¿En qué sentido? En que él se hace secuestrar en París. Huidobro no lo conocía nadie en París. Él llega, evidentemente, bueno, lo conocía Juan Gris, lo conocían algunos poetas, lo conocían algunos pintores, lo conocía Picasso, qué sé yo, pero no era un personaje popular. Entonces él inventa un procedimiento muy divertido y muy fantástico, digamos, para la época, que es autosecuestrarse. Y de repente, de un día para otro, se hace famoso y aparecen todos los titulares de toda la prensa. El poeta chileno, Vicente Huidobro, ha sido secuestrado. ¿Por qué? Porque él escribió un libro contra el Imperio Británico, que se llama Finis Britannia. Me acuerdo una vez que andábamos juntos en el centro de Santiago y se encontró con un amigo que lo había visitado en París. Y el amigo le dijo la suerte que tuviste tú, Vicente, de conocer y hacerte amigo de Picasso, de Miró, de Juan Gris, de Lichis, de Apollinaire, de Beliard, de este, de lo otro, que se yo, Gerardo Diego, Juan Alarrea. Mi papá me acuerdo que le dijo si no es suerte, le dijo es olfato, yo sabía dónde estaba lo bueno. Vicente Huidobro, padre del creacionismo, enemigo del surrealismo y amigo de todos los vanguardistas del comienzo del siglo, tiene una fe ciega en sus propias capacidades. En 1925, cuando París está rendido a sus pies, decide volver a Chile. Trae bajo el brazo el manuscrito de la primera parte de Altasor. En Santiago lo esperan una candidatura presidencial y los ojos transparentes de un adolescente que cambiarán el curso de su viaje en paracaídas. Después de Jimena Amunategui, nada volverá a ser lo mismo. Altasor, el ángel trascendental, cae de bruces en el territorio del amor. Se fue a París porque los hermanos de mi mamá lo tenían amenazado de muerte, de andarlo buscando revólver en manos, era cosa seria. Una vez en Chile se traduce del francés el primer fragmento de Altasor y Juan Amar lo publica en La Nación. Ahora, a Vicente Huidobro le da por la política. Crea Acción, diario de purificación nacional, donde ataca furiosamente a los políticos y llama a los jóvenes de Arica a Punta Arenas a crear un nuevo Chile. Tras dos atentados contra el periódico, este es proscrito por el gobierno. Como venganza, Vicente Huidobro anuncia ahora su candidatura a la presidencia de la república inspirado en un héroe revolucionario turco de la primera guerra mundial llamado Mustafa Kemal. En Chile nosotros siempre vimos a Huidobro como una especie de apolítico, ¿no? Como un hombre del discurso poético de la palabra y Huidobro fue profundamente político. El primer artículo que publicó se llamaba Alibaba y los 40 ladrones y salían 40 nombres de personas con picos de la sociedad chilena como que él las consideraba y las declaraba como corruptas. Los ideales estéticos y políticos apasionan a Huidobro de manera casi tan intensa como le apasionan las mujeres. Entonces de repente veía a una mujer que le gustaba. Entonces decía ¡qué belleza! Empezaba a producir poesía y quería seguirla. La mujer se subió a un tranvía que entonces pasaban por esa calle y él que no alcanzaba a subir al tranvía seguía corriendo por la vereda. Estaba con un grupo de amigos en una exposición de pintura y entró una señora con la que era aparentemente su hija y era estupenda, preciosa. Entonces inmediatamente este grupo de mi papá y sus amigos pensaron cómo abordarla. Era una época en que una frase ingeniosa producía gran efecto. Entonces mi papá se acercó y le dijo señorita cuando a usted se la ve se la ama y cuando se la ama ¿dónde se la ve? Entonces ella le dijo en la plaza blanche a la cinta. Es por una mujer precisamente que el poeta se involucra en uno de los mayores escándalos registrados entre la alta sociedad chilena de la época. El año 25 cuando Huidobro viene al matrimonio de su hermana entonces conoce a Jimena que es una muchachita que tiene 13, 14 años o 15 y que de alguna manera forma parte del círculo familiar. Mi madre fue a veranear a la viña Santa Rita donde mismo iba a ir él porque mi mamá era tenía una hermana Carmen casada con Rafael García Boduro hermano de mi papá. Entonces estos llevaron a la hermanita menor para mi mamá y mi papá fue con su familia como era Portales y sus hijos y parece que ahí en Santa Rita se inició el gran romance. El día de Viernes Santo del año 27 se publica en la primera página de la Nación un poema dedicado a Jimena no la nombra a ella pero él asume el papel de Jesucristo que ese día Viernes Santo es crucificado y él también está en la cruz y tratan de asesinarlo de matarlo por el gran pecado el amor. Mi papá tuvo que tuvo que arrancar del país un tiempo porque los hermanos de mi mamá lo tenían amenazado de muerte de andarlo buscando revólver en manos aunque no sea era cosa seria entonces estando en París planificaron la fuga con mi mamá que parece que ayudó ahí una empleada antigua de la casa y mi papá se vino y lo tenían todo arreglado mi mamá estudiaba en el liceo 2 de niñas dijo que tenía que ir al dentista me parece ahí se encontró con mi papá que andaba con una barba postiza disfrazado y bueno tomaron un auto y se fueron al tren para Buenos Aires entonces digamos el escándalo es indescriptible después la madre que lo ama y es la única que lo acepta y nunca lo abandona su madre está espantada porque tiene noticias de que los hermanos de Jimena van a Europa con el designio de matar a Huidobro de vuelta en Europa Huidobro organiza los preparativos para casarse con la joven Jimena como su anterior vínculo con Manuela Portales no está disuelto decide contraer matrimonio bajo la religión musulmana establecido de nuevo en París Huidobro pone punto final al largo poema que ha estado preparando durante la última década fue de parto largo un parto digamos de la elefanta porque lo termina en definitiva el año 1931 o sea fueron 12 años y lo va publicando por partes originalmente se llama Viaje en Paracaídas es un poema escrito en los comienzos de la aviación y por lo tanto el viaje en la altura y el paracaídas era una gran novedad y el prefacio de Altasor que lógicamente puede haber hecho agregados o retocados o retoques sin duda que está dedicado a mi mamá pero la primera frase con que comienza nacía a los 33 años el día de la muerte de Cristo ahí es un juego de dos conceptos el amor que nace para él a los 33 años cuando se enamora de mi mamá y el día de la muerte de Cristo es un satismo mujer el mundo está amueblado por tus ojos se hace más alto el cielo en tu presencia la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma que combate se libra en el espacio esas lanzas de luz entre planetas reflejo de armaduras despiadadas que estrella sanguinaria no quiere ceder el paso en donde estás triste en octámbula dadora de infinito que pasee en los bosques de los sueños el arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor te hablan por mí las piedras aporreadas te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo te habla por mí el color de los paisajes sin viento te habla por mí el rebaño de ovejas el año 31 cuando aparece el tasor aparece solo un artículo en la prensa española ese es el gran misterio podríamos decir y el gran la gran tragedia del tasor el tasor es un libro que se valora con el tiempo no es un libro que en el momento que sale tiene un éxito rotundo primero porque no lo entiende nadie o sea de hecho mucha gente considera la poesía de Huidobro como poesía de loco o sea como poesía absolutamente fuera de lugar nadie entiende nada el dramaturgo chileno Juan Rodrigán investigó la biografía y la correspondencia de Vicente para escribir su pieza teatral Huidobro digo siempre adiós y me quedo a partir de su investigación Rodrigán plantea su crítica visión del poeta el altasor hoy es yo creo que el 40% un poco más del tasor es pura palabrería hueca es difícil encontrar algo con contenido con dolor con hondura con profundidad con grandeza es difícil encontrarles fíjate salvo unos párrafos sobre la muerte y y otras cosas la crítica oficial lanzó grandes risotadas entonces algunos lo llamaron absolutamente extravagante loco otros muy pocos lo consideraron un genio yo creo que está muy inflado el tasor con todo respeto o sea con ningún respeto yo creo que está demasiado inflado por ejemplo yo me río yo no sé si a los demás les parecerá una alta pobrecita pero yo me río de esas seis páginas que tiene sobre el molino el molino azuro el molino andahuete el molino esto el molino otro puro buscando la adjetiva al molino como si yo saliera a la calle y dijera el molino techo el molino viente el molino árbol yo diría que ese libro no lo entiende nadie al principio o sea lo entienden cuatro poetas Juan Larrea Gerardo Diego como te digo algunos poetas chilenos como Díaz Casanue o Bonguita o Bolivia Teitelbo en su época también pero no lo entiende casi nadie yo creo que es un libro incomprendido y como te digo es un libro que en la historia de la poesía va a tener realmente su peso y su caída o su llegada o su eco en el poema el personaje lírico Altasor cae y cae en su descenso hasta llegar a nuevas fronteras del lenguaje yo diría que hay toda una búsqueda de llegar a las fronteras del lenguaje es decir hasta donde puedo no es cierto construir o crear un universo diferente es casi como crear una realidad virtual podríamos decir hoy en día y Altasor termina siendo con el canto séptimo cierto una especie de juego de los sonidos no una especie de carencia de referente no él dice aquí comienza no es cierto el territorio inexplorado algo así no me acuerdo exactamente o campo inexplorado de alguna forma él sabe que está ensanchando está abriendo las fronteras del lenguaje pero lenguaje que es solo sonido allí poesía y música son una misma cosa empieza a destruir el idioma castellano es decir lo descompone en sílabas y finalmente lo torna en un galimatías ininteligible porque él quería reconstruir todo es decir era la ambición total tras más de una década de trabajo Huidobro ha parido al mundo su obra más ambiciosa su creación máxima Altasor pero muy pronto este pequeño dios se verá enfrentado a su propia y dolorosa caída yo creo que a mi papá le dolió pero hasta en el alma que le levantaran la mujer Huidobro y Altasor crecieron juntos y vivieron alborotadamente desesperadamente y con alegría el caos del nuevo siglo cuando cantaron a la mujer amada emplearon tal grado de creatividad que sus palabras tienen que haber resultado sobre ella francamente desestabilizadoras cuando no demoledoras por ejemplo te advierto que estamos cosidos a la misma estrella o irías a ser muda que dios te dio esos ojos o que sería de mi vida si no hubieras nacido un cometa sin manto muriéndose de frío o irías a ser ciega que dios te dio esas manos cuando el poco tiempo de publicado Altasor Vicente Huidobro vuelve a Chile se encuentra con un escenario que le resulta indigno el poeta más reconocido del país no es él huidobro cuando vuelve a Chile el año 1932 33 descubre que la nombradía de Neruda es mucho mayor que la suya pero peor en el año 36 37 en España cuando se celebra el congreso de escritores en Valencia en tiempos de la guerra de España el gran escritor latinoamericano reconocido por todos es Neruda y no él esto le duele mucho y determina también digamos un resentimiento muy profundo del cual yo fui testigo y que determinó también el término de mi amistad con Huidobro mi padre al igual que de roca consideraban que Neruda era un poeta dulzón de ahí esa frase que dijo en una entrevista cuando le preguntaron por Neruda dejo para tango prefiero a Gardel ambos poetas nunca se reconciliarían en vida Huidobro tildaba a Neruda de hijo de chofer de ferrocarril Neruda llamaba a Huidobro el señorito pero más allá de estas disputas personales será el tiempo el principal crítico que reconoce la importancia y revolucionaria influencia de Altasor a Huidobro se le viene a recuperar para la literatura hispanoamericana desde el punto de vista crítico a partir de los años 60 70 casi podríamos decir cuando René de Costa empieza a valorar la figura de Huidobro y a considerarlo como uno de los grandes poetas fundadores de la poesía hispanoamericana pero curiosamente ha tenido una lectura o una lectura secreta podríamos decir de los poetas los poetas han ido leyendo a Huidobro han conocido su obra pero la crítica no ha dado no ha hecho acusos de recibo podríamos decir del libro Lululayu 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 Lululamento Plega suena Canta suena Lululaciente Hora neva Lululayu Lululayu Tempo Lululayu Enfilero e infinauta Surrocía Jaurinario Ururayu Montañendo Oraranía Aroracia Ululacente Centriva Ivariza Tarira Campanudo Lalali Auriciento Auroní Cuando comienzos de la década del 40 fallece su madre María Luisa Fernández, Vicente Huidobro cae en una profunda depresión. En 1943 viaja de nuevo a Europa, esta vez como corresponsal de la Segunda Guerra Mundial. A su regreso trae recuerdos del frente. Entre ellos, un teléfono que, asegura, era el que usaba Hitler en el búnker donde encontró la muerte. La historia nunca fue confirmada. Entonces inventaba, como te digo, que lo habían herido en la guerra, que lo habían secuestrado, que tenía el teléfono de Hitler y todo eso. Y todo eso era mentira de marca mayor. Claro, nadie lo había secuestrado nunca. Nunca tuvo el teléfono de Hitler, ni siquiera fue a la guerra, no lo hirieron. ¿Quién lo iba a herir si no estaba en la guerra? Tendría que irle a buscar a su casa. Un alemán tendría que irle a buscar. Pero no, inventaba eso y hay como... Hay mucha gente así, ¿eh? Que inventa, para estar ahí como en primer plano siempre. Y alguien le decía algo y partía. Por ejemplo, estaba en París, en Madrid, algún escritor decía algo contra él y partía allá a discutir. Porque tenía en los medios. Y partía y se le olvidaba que tenía familia y se quedaba un mes por ahí, iba para otras partes. Y esa era su vida. Durante el periodo en que permanece en Europa como corresponsal de guerra, su relación de 18 años con Jimena Munatiyy termina de manera definitiva. Se querían mucho. Hasta que se produjo el problema y llegué ahí también. Yo nunca he sabido bien, es un poco como el cuento del huevo y la gallina que fue primero. Porque de repente, el recuerdo que tengo yo de niño, que mi papá empezó a tratar mal a mi mamá, no físicamente, por supuesto, sino que a decirle, por ejemplo, que no te metas, tú no entiendes nada, a tratarla como si fuera una tontona. Que no era efectivo, por supuesto. Jimena era una persona muy impresionante, por su belleza, parece también por su personalidad. De hecho, otros vanguardistas en Europa le dedicaron creaciones a Jimena. Hay una escultura de Lipschitz, que es el gran vanguardista, el gran escultor vanguardista, son manos, son dos manos así, que se llama justamente Ximén. Y fue la época en que empezó a frecuentar la casa Godofreo Llomi, que es su amigo de mi papá. Era un tipo encantador, yo quise mucho a Godofreo desde niño. Entonces, no sé, si mi padre la empezó a tratar mal y por eso ella se enamoró de Godofreo, o si él la empezó a tratar mal porque notó que se estaba enamorando de Godofreo. Y entonces, el superhombre, el pequeño Dios, reconoce de que es un hombre, que es un ser humano, y que como tal está expuesto también al dolor, a los fracasos, a los abandonos. Y eso se refleja en su poesía, que ya pierde el carácter lúdico que había caracterizado su poesía creacionista, ya no habla de creacionismo, sino se torna dramática, incluso trágica, con una visión pesimista de la vida, y grande, profunda, gran poesía por otra parte, porque el dolor lo ha humanizado, y ha pasado a ser un ser humano. Yo creo que a mi papá le dolió, pero hasta en el alma, que le levantaran la mujer. Yo creo que nunca lo pudo concebir, y se le sumó eso, insisto, que era un periodo como en que tuvo una declinación en su fama como escritor, en su reconocimiento. Terminada la guerra, Guidobro vuelve a Chile. Fija su residencia definitiva en Cartagena, junto a su tercera esposa, Raquel Señoret. Publica un último libro, Trois Nouvelles Exemplaires, al tiempo que Eduardo Anguita edita su antología. Sin embargo, el reconocimiento del que se sabe merecedor no llegará nunca. En 1948, tras sufrir un derrame cerebral que algunos relacionan a una supuesta herida de guerra, Vicente Guidobro muere en su hacienda de Yoyeo. Yo creo que a Guidobro se le sigue mucho más por su calidad de poeta que por su propuesta teórica. Es decir, no existe una escuela creacionista. ¿Cierto? Pero sí existe una gran poesía Guidobriana que es modelo, que es, más que modelo, referencia fundamental para la poesía posterior. Una vez le oí una conferencia en la Universidad de Chile hace 2000, Goyt, que me llamó la atención y que la encontré muy acertada. Que dijo, y que la comparto, Guidobro puede tener seguidores y detractores, pero lo que nadie puede negar es que la literatura se puede dividir en antes de Guidobro y después de Guidobro. Altasor es tal vez el libro de un latinoamericano y probablemente de un poeta del siglo XX que haya pretendido llegar más lejos en la tarea de crear un mundo propio. Y ahí creo que reside el valor excepcional del libro que quedará siempre como el planteamiento de un hombre que quiso ser Dios y hacer el mundo de nuevo seguramente para hacerlo mejor. La divina que consultó la madre de Guidobro se quedó corta con su vaticinio. Vicente no solo se transformó en un gran hombre sino también en un gran bandido que revolucionó la poesía y puso lucidez e intensidad en todos los que lo conocieron. No hay tiempo que perder. Yo mido paso a paso el infinito. El mar quiere vencer y no hay tiempo que perder. Ah, entonces, entonces, más allá del horizonte se verá lo que hay que ver. se verá lo que hay que ver. de la forma de la forma de la forma